Con fundamento en el artículo 46, fracción tercera, y el artículo 68, fracción séptima, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, comparezco para informar del quehacer de la Administración Pública. Programas de gobierno no han sido formulados desde la perspectiva meramente técnica, sino en función de las demandas populares. Aquellas solo han sido como un instrumento para ordenar los reclamos y buscar los frutos óptimos de la acción. En este año, procuramos informar oportunamente a la ciudadanía de nuestros actos. No evadimos la crítica, por el contrario, la escuchamos con apertura para obtener lo mejor de ella, incorporándola al ejercicio del gobierno. El presidente municipal de San Jacinto, Amilpas, Manuel Javier García Ramírez, rindió ante su pueblo su primer informe de actividades, en donde priorizó el tema de la seguridad, obra pública, salud y educación. Los retos han sido muchos, señaló el municipio, sobre todo por el poco presupuesto que tiene el ayuntamiento y las necesidades. Afortunadamente, la gestión y el apoyo de los diputados federales como Francisco Martínez Neri y Felipe Reyes Álvarez, entre otros, han hecho posible bajar recursos para poder concretar obras necesarias. Una de ellas fue el recorte presupuestal que se dio a todo el país, pero más sin embargo, gracias al apoyo decidido del contador Francisco Martínez Neri, diputado por este distrito, del diputado federal Alejandro G. Edanguiano y del diputado federal Felipe Reyes Álvarez, creo que salimos adelante. Ustedes han visto lo poquito que recibimos para hacer obra, los recursos son muy raquíticos, pero creo que la gestión es la que nos ha secado adelante. Indico que seguirán trabajando a favor del pueblo, por lo que seguirá caminando de la mano de su cabildo, el municipio, para estar cercano a la gente y conocer de primera mano las necesidades de atenderlas. Dijo que en materia de seguridad se adquirieron un vehículo y dos motocicletas que han servido para atender las emergencias y brindarle seguridad al pueblo, que es una de las principales necesidades, ya que contribuye a que impere la paz y el desarrollo en San Jacinto a Milpas. La seguridad es un pilar fundamental para la estabilidad y armonía de una comunidad. Es por ello que es una obligación de esta administración salvaguardar el patrimonio, la integridad física de la población y preservar el orden público. Para afrontar este reto, este gobierno cuenta con un estado de fuerza de 55 elementos al servicio de los habitantes de este municipio. De igual forma, tomando en cuenta las necesidades de seguridad pública, esta administración se ha dado a la tarea de iniciar el proceso de certificación de la policía municipal, haciendo una inversión económica por cada elemento para su capacitación, teniendo como objetivo primordial que este municipio cuente con una policía armada y capacitada para la protección de sus habitantes. Finalmente adelantó que este será el último año que el edificio que alberga el ayuntamiento siga en pie, pues fue etiquetado un recurso para construir y modernizar el Palacio de Gobierno Municipal para tener un espacio digno en el cual atender a la población que acude a realizar sus trámites. Me siento satisfecho, pero creo que falta mucho por hacer, pero lo importante es que seguimos trabajando y seguimos gestionando. Sí, va a ser un palacio diferente, este palacio que está al frente ya no va a existir, se va a condicionar esta parte de allá y aquí se va a hacer un kiosco, algo muy bonito para toda la población. ¿Cuál presupuesto tienes? Son siete millones de pesos para el Palacio Municipal. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!